Si logras que yo vuelva a querer Si logro que tú quieras también Que olvides tu pasado Tu fracaso de ayer Si logras que yo vuelva a querer Haremos un milagro de amor Buscando en nuestros besos La esperanza y la fe Te ofrezco lo que queda de mí Te pido lo que queda de ti Viviendo en el pasado No podríamos vivir ¿Por qué dejar la vida pasar? Somos un hombre y una mujer Vivamos un cariño Sin mañana ni ayer Te ofrezco lo que queda de mí Te pido lo que queda de ti Viviendo en el pasado No podríamos vivir No podríamos vivir ¿Por qué dejar la vida pasar? Somos, somos un hombre y una mujer Vivamos un cariño Sin mañana y sin ayer Si mañana ni ayer Si mañana ni ayer No podríamos vivir Si mañana ni ayer Ya menos No te voy a quedar Sincase Subtitulada